La Bamba Mix presenta, ese próximo viernes 3 de marzo, en el 503 Entertainment, llega para ti, con sus mejores éxitos, Banda Todo Terreno, desde Mazatlán, Sinaloa, Banda Todo Terreno, Tocando dos horas, Banda Todo Terreno, en su gira USA 2023, Todo Terreno, y el DJ de casa, solamente del 503 Entertainment, informe solo texto 971-754-1834, no te lo puedes perder.